Buenas tardes, mi nombre es Pedro Uruchurto, Coordinador Nacional de Formación de Vente Venezuela. Gracias a todos por su presencia esta tarde acá. Vente está más fuerte y comprometida que nunca con la reconquista de la libertad en Venezuela. En nuestro último año hemos tenido un crecimiento exponencial y precisamente hoy ese es el motivo por el cual nos reunimos precisamente para reconocer ese trabajo que hemos venido haciendo de manera constante, profunda, en cada rincón de Venezuela promoviendo las ideas de la libertad y la prosperidad y también para discutir precisamente nuestra ruta, nuestra hoja de acción hacia lo que debemos avanzar y debemos realizar como partido político para lograr nuestro propósito. Precisamente ha sido un año de crecimiento exponencial no solamente por nuestro liderazgo ético que se manifiesta a nivel municipal, regional y nacional, sino también porque Vente continúa hablando y actuando desde la coherencia. Pero no solo desde la coherencia sino también desde la claridad no solo en el diagnóstico de lo que estamos viviendo como país, sino también en la claridad de cómo salir de esta crisis y cómo avanzar hacia un nuevo modelo de país que traiga precisamente libertad, prosperidad a todos los venezolanos. Pero además, y ustedes lo pueden ver, ustedes que están en los medios de comunicación y a todos los que nos escuchan, Vente tiene permanente presencia en las calles de todo el país, todas las semanas, llevando nuestro mensaje. crecimiento exponencial, quiero hablarles de lo que ha sido el último año, en algunas cifras y algunos logros como partido. Hemos quintuplicado nuestro número de afiliados inscritos a través de nuestra plataforma 20org.info. También tenemos presencia en los 24 estados del país y en casi el 70% de los municipios de Venezuela. Además, contamos con una honorable y valiente fracción parlamentaria de 20 Venezuela en la Asamblea Nacional, que además forma parte de la fracción 16 de julio y que se han convertido en la voz de la coherencia y la dignidad en el Parlamento venezolano. Reconocimiento a los diputados presentes. Además, tenemos presencia en más de 20 países con equipos conformados de 20 Venezuela, que además conforman y son parte de esa maravillosa diáspora, que es además indispensable para la reconquista de la libertad de nuestro país. Pero además, también hemos construido una vigorosa relación con la sociedad civil y las fuerzas vivas de Venezuela a través de la plataforma Soy Venezuela. Pero además, si seguimos revisando nuestros logros, hemos invertido durante el último año solamente más de 600 horas de formación en nuestros cuadros simpatizantes y afiliados a la organización. Y también hemos ayudado a consolidar a nuestros perfiles de liderazgo a través de proyectos como el Campus Libertad, que es nuestra escuela de liderazgo en el partido. Pero también le hemos dicho al país que nos estamos organizando y que estamos presentando el proyecto 8M, en el cual estamos organizando a todos aquellos venezolanos comprometidos con la lucha y la reconquista de la libertad para pelear, precisamente luchar en cualquier escenario, en cualquier circunstancia y en cualquier momento, cuanto antes, para reconquistar la libertad. Así pues, nos estamos organizando y formando para llegar al poder y transformar a Venezuela a través de las ideas de la libertad y la prosperidad con servidores públicos y líderes éticos listos para ello. Pero eso sí, primero lo primero, derrotar al régimen y luego sí, avanzaremos hacia la construcción del país rico de verdad, la Venezuela de 20. Nacimos en dictadura para reconquistar la libertad. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, presidente Alviares, coordinador nacional de organización. La verdad que después de ver esas cifras, tenemos que transmitir que esa realidad se encuentra presente en esta Junta Federal. Aquí están líderes de toda Venezuela, de norte a sur, de este a oeste. Líderes que están llevando el mensaje de la libertad. Líderes que siguen confiando y creyendo en Venezuela y que tienen la firme convicción de rescatar la democracia. No son pocos los ciudadanos que se han acercado a 20 Venezuela. Muchos de la sociedad civil, de los gremios profesionales, de los sindicatos trabajadores. Una de las intenciones de este régimen fue acabar con las sociedades intermedias y fracasó. Nos querían de rodillas y aquí estamos, ciudadanos, luchando por la paz, por el presente y por el futuro. Y cuando buscamos las razones por qué esta organización ha venido teniendo estas cifras alentadoras, alentadoras para los que soñamos con la democracia, la razón ha sido la coherencia. Hablarle a la gente con la verdad, con fuerza, no midiendo espacios electorales, sino privilegiando al ciudadano. Y pongo dos ejemplos. En el 2014, esta organización planteó la necesidad de salir de este régimen y avizorábamos la posibilidad de una crisis humanitaria. Hoy, tristemente, el tiempo nos dio la razón. Nos hubiésemos querido equivocar. Igualmente, en una instancia y un espacio como este, en la Junta Federal, máximo ente de esta organización, le planteamos al país nuestras siete tesis. Y afirmamos y reafirmamos que había una dictadura y que la dictadura no sale con elecciones. Que había que ejercer una fuerza ciudadana suficiente para vencerla. y el tiempo, una vez más, nos dio la razón. Por eso, coherentes con nuestros valores, con nuestros principios, en 20 Venezuela, dejamos a un lado la legítima aspiración personal para darle paso a la liberación colectiva. Nosotros no vamos a descansar de luchar hasta vencer. Vamos a conquistar la libertad. La libertad es nuestro norte, es nuestro presente y es nuestro futuro. Quiero dejar... Quiero dejar en el uso de la palabra a la genuina representación de esta organización, la gente joven, que le va a mandar un mensaje a Venezuela. María Oropeza, con ustedes. Foco, fuerza y victoria. Vente Venezuela llama a la lucha desde la plataforma Soy Venezuela. Debemos rescatar urgentemente la tierra de gracia que es Venezuela. Nuestro país está en un colapso sin precedentes. Las salidas, incluso la electoral, están cerradas. Sabemos lo que hay que hacer. Y es nuestra única opción. Luchar hasta vencer. La victoria impone la confluencia de todos los decididos a provocar un cambio de inmediato. Se trata de preservar la vida y de reinstaurar las libertades. Por eso, Vente apoya sin titubeos la plataforma de lucha Soy Venezuela y su ruta. Vente la apoya desplegando toda su fuerza, afiliados duplicados en un año y presencia en todo el país. La ruta es Soy Venezuela. Por ello, Vente convoca a todo venezolano de buena voluntad a unirse a Soy Venezuela. Porque Soy Venezuela tiene un propósito supremo. Desplazar de inmediato la narcotiranía. Porque Soy Venezuela no se presta a transacciones que alargan la agonía. Porque Soy Venezuela no presta atención a las maniobras que buscan desenfocarnos. La victoria está cerca. El chavismo se divide y se desmorona. La afán se voltea. Nosotros nos organizamos y trabajamos. El mundo presiona como nunca antes. Ha llegado la hora. Foco, fuerza y victoria. Vente Venezuela, el Partido de la Libertad, Junta Federal, en Caracas, 16 de marzo de 2018. Y bueno, los dejo con ustedes, con quien es hoy la referente de ética, de inteligencia y de valentía en Venezuela, nuestra coordinadora nacional, María Corina Machado. Gracias. Todos sabemos que un nuevo punto de quiebre se acerca. Todos lo sabemos. Y en los últimos años han tenido lugar esos momentos donde hemos estado a un paso de lograr la ruptura y la transición. En esos momentos el pueblo de Venezuela lo dio todo, todo. La vida, el patrimonio, la tranquilidad, la separación de la familia. Lo arriesgó y lo entregó todo. ¿Qué falló? Falló la dirección política. No tuvimos una dirección política a la altura de la historia y que se mereciera el sacrificio que llevó adelante el pueblo venezolano. Ante este nuevo quiebre, este nuevo punto de cambio, no podemos fallar. No podemos fallar. Y el pueblo de Venezuela, la sociedad venezolana, le ha dado un ultimátum a la clase política. Y hay que escucharlo y hay que entenderlo. Por eso, desde Soy Venezuela, hemos planteado una coalición ciudadana y ética de todos aquellos venezolanos de bien que entendemos que esta oportunidad históricamente y éticamente no la vamos a dejar pasar. Y sí, hay un planteamiento firme y claro y diferenciador. No creemos en la convivencia con la dictadura. Con las dictaduras no se conviven, se les enfrenta y se les derrota. No creemos en el planteamiento y la demanda de condiciones electorales para buscar una elección que después pueda permitir la salida de la narcotiranía. Creemos y estamos convencidos, y así lo hemos planteado, que primero hay que lograr la salida de la narcotiranía para entonces poder tener elecciones limpias y competitivas. En segundo lugar, no creemos ni compartimos quienes hoy están pidiendo más diálogo. Quienes hoy piden un nuevo escenario para encontrarse de espaldas al país solicitando migajas a la tiranía. Creemos que la ruta es la presión y la fuerza externa y local. En tercer lugar, no creemos ni compartimos en quienes le piden a Nicolás Maduro que abra la posibilidad de un canal humanitario que traiga medicinas y comida a los venezolanos. No lo van a hacer. Esta miseria que estamos viviendo y enfrentando cada día ha sido intencionalmente provocada por la dictadura porque quiere que los venezolanos huyamos por las fronteras. Nosotros no le rogamos a Nicolás Maduro que abra un canal de medicinas y alimentos. Nosotros le exigimos y le demandamos a la comunidad internacional que haga llegar medicinas y alimentos como sea y de una vez por todas a Venezuela. Por eso el enfoque es desde una posición de firmeza y la ruta es la del coraje. Hoy en efecto estamos viendo como miles, decenas de miles de venezolanos huyen cada día. Frente a este éxodo, esta desbandada, nosotros desde aquí le queremos decir al joven universitario que no renuncie a su país, que luche con nosotros. Al activista político que hemos dado tanto y que entendemos que tenemos esta oportunidad por delante, que no renuncie a su país, al oficial de la Fuerza Armada, descontento con lo que ocurre, que sabe cómo esto se desmorona por dentro, que no se vaya, que no huya, que no renuncie a su país. Aquí quien se tiene que ir es otro y ese es Nicolás Maduro. Y a esa fuerza y a eso convocamos en esta hora. Desde aquí, desde 20 Venezuela le tendemos la mano a ese estudiante, a ese activista y a ese oficial de la Fuerza Armada venezolana que queremos una Venezuela soberana, próspera, justa, buena, luminosa, solidaria, libre. Hoy, por eso repetimos lo que ha sido nuestro mensaje, lo que ha sido nuestro impulso desde el primer día, luchar hasta vencer. Luchar hasta vencer significa que no nos vamos. Luchar hasta vencer significa que nadie se cansa, que nadie se rinde. Luchar hasta vencer es confiar en nosotros, es luchar de día y luchar de noche en nuestros sueños. Es hacerlo en cada rincón de Venezuela y en el mundo, con todas nuestras fuerzas. Porque nosotros vamos a triunfar. Y vamos a triunfar porque en 20 no le tenemos miedo al triunfo. Y por eso hoy convocamos a toda Venezuela a unirse en esta gran coalición que de una vez por todas se planta frente a la tiranía y que asume que frente a este nuevo punto de quiebre que viene y que viene pronto, en esta oportunidad no le vamos a fallar a Venezuela. Por eso desde 20 convocamos a todos a esta lucha que va a transformar de una vez por todas la historia de nuestro país. Y vamos a ganar. Dios nos bendiga y Dios bendiga a Venezuela entera. ¡Viva 20! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Libertad! 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 ¡Libertad!